Sergio Gama Difur, abanderado del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Río Verde, recorrió el mercado de este municipio la mañana de este miércoles 7 de abril, esto con la finalidad de escuchar las necesidades de los locatarios. La mayor petición realizada fue respecto a solicitar una mejora en el drenaje, mismo que ya está colapsado, y esto complica en gran medida el servicio que brindan a la ciudadanía. Añejos son problemas que ya tienen un rato que se necesitan atender, muchas veces lo que se complica es poder coordinarnos los trabajos como gobierno y como locatarios, porque tenemos un problema aquí, añejos, del drenaje, pero sin embargo en varias ocasiones se ha querido cambiar este drenaje, pero también es cierto que tienen que cerrar durante un tiempo, y tú sabes que aquí la gente vive al día y es complicado para ellos cerrar. Sin embargo yo creo que es de urgente necesidad ya lograr este cambio de drenaje, cosa que primero Dios se va a hacer, vamos a tratar de seccionar este mercado para hacerlo en dos etapas, para que en lo que unos están abiertos, pues los otros puedan cerrar y hacer este cambio. Son problemas que ya tienen mucho tiempo, el tema de los medidores de agua, que existen medidores en común, y que también en aquella ocasión quisimos nosotros poner los medidores individuales, sin embargo pues no se llegó a ese acuerdo, y pues bueno hasta la fecha sigue. La verdad es refrescar nada más algunas cosas que todavía no se han podido sacar por parte de las administraciones, pero bueno pues yo creo que todo es en base a darle el seguimiento necesario y poder sacar este tipo de problemas sin ninguna duda. Yo la verdad me vengo a poner a las órdenes de ellos, soy una persona que puede dialogar y llegar a algún acuerdo sin ningún problema.